Deportivo Cali ganó la última jornada de este todos contra todos del fútbol profesional colombiano, un gol por cero sobre Envigado y de esta manera se ubicó segundo dado los resultados que también obtuvieron los otros equipos. Venga señor, cuénteme, 33 puntos, cabeza de serie, ¿cómo concluye usted este todos contra todos del semestre ahora para pelear esos cuadrangulares? Bueno, me parece que bien, aunque pues al Cali le falta un poquitico más de fútbol, ¿no? Pienso yo que le falta ajustar algunas cosas, definitivamente los jugadores titulares tienen que estar en todos los partidos y nada, yo pienso que en la hinchada hoy salimos contentos, satisfechos y bueno, líderes o más bien co-líderes del torneo y cabezas de serie, ¿qué más podemos pedir? Segundos, ¿no? Se hacen ahora líderes del grupo B. Claro, muy contentos de salir así con una victoria y muy bonito que viene conmigo y todo. Pues de pronto hoy se vio una diferencia porque evidentemente el técnico hizo muchos cambios, pero pues pensamos que con el equipo titular las cosas pueden ser diferentes. ¿Se ilusionan con este Cali para estos cuadrangulares? ¿Se cree que se puede pelear algo o lo notan muy flojo? No, el Cali desde el inicio del torneo yo siempre pensé que teníamos un buen equipo para llegar a esta distancia y de pronto pelear el torneo. Más o menos en la mitad del semestre hubo como un bajón ahí. El equipo está muy liviano. ¿Todavía lo notas? Sí, lo noto muy liviano, el equipo no tiene. ¿Para qué cree que se hace Cali en estos cuadrangulares? No, no creo. No creo que lleguemos a la final con este equipo. Muy liviano. Realmente es demasiado liviano este equipo. Cuénteme, a ver, ¿cómo se vivió el partido? No, súper emocionante, muy chévere, estuvo muy chévere. ¿Vino con la familia? Con la familia, con mi esposo y el niño. ¿Usted piensa que el Cali puede ser campeón? Pero por supuesto, vamos a ser campeones. Hoy se clasifica y se clasifica segundo. La opinión de ustedes, no solamente del partido, sino que se puede hacer este Cali en estos cuadrangulares finales. Pues hay que mejorar en muchos aspectos. Ya es una etapa final y hay que reforzar muchas líneas. Pero no, estamos confiados en que vamos a jugar la final. Vamos para la final. ¿Usted qué cree? Que son esas cosas que tienen que cambiar. ¿Qué decía él? Sí, lo mismo. No más. Vamos para la final todos. El grupo está confiado. Tenemos buen plantel y todo. Se ha consolidado Lucas Pucineri. Ahora con esos jugadores, hoy por lo menos rotó la nómina titular y le sirvió. Sí, claro. Está mejorando. Vamos cambiando los titulares para los que vienen atrás también vengan haciendo su aporte. ¿Se puede pelear por este campeonato? Claro que sí. Tenemos equipo. Lo bueno es que hay que hacer las cosas bien, como el equipo lo ha venido haciendo en las últimas fechas. Ya que Lucas Pucineri se ha considerado bien en el equipo y el equipo acople y mucho entrenamiento, quedamos con toda. Desde que empezamos yo siempre dije que íbamos a ser no protagonistas, sino que íbamos a estar ahí. Es una gran sorpresa que clasifiquemos. Esperemos lo mejor. El Cali tiene con qué. Tiene con qué hacer un buen campeonato y ser campeón. ¿Usted cree que se va a ser campeón ahora? Hay que ponerle fe, ¿no? Se clasificó segundo. Es cabeza de serie. Sí, eso es bueno. Y para que se motiven los jugadores. ¿Usted cree que está con qué pelear el Cali de tú a tú con esos rivales de nombre? Bueno, en los ocho no hubo ninguna cenicienta. Sí, la verdad el Cali tiene como. Hoy fue un partido no muy bueno porque la verdad nosotros salimos con... Pero lo importante fue que ganó, ¿no? Pero sí tenemos con qué. ¿Se rotó la nómina hoy? Sí, claro, con lo que había pasado ya en Conmebol, el profe en Sudamericana, el profe yo creo que lo hizo bien y yo personalmente digo tenemos con qué. Que se venga el que se venga. Para uno ser campeón tiene que ganar el que sea. Tiene que ganar el que sea y el que venga, bienvenido. Acá lo esperamos. Gracias. 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 Gracias.